Y las vamos a analizar aquí en nuestro bar particular, nuestro bar. Y vamos con la primera, que ha sido bastante temprana, minuto 29, 30 de partido, y se produce esta. Esto era dentro del área, ¿podría haber sido penalti? Bueno, para mí no, para mí no es una acción suficiente. No me parece una acción, yo creo que para que pites un penalti, no iba a decir en un partido como este, pero bueno, no, igual, en cualquier partido tiene que ser más. Deja seguir la jugada al árbitro, tenía amarilla. Si hubiera pitado la falta, y aquí se produce este pisotón. Lo cojo unos minutos. Este tipo de pisotones se suelen sancionar con tarjeta. ¿Cómo la ves? La falta es clara. ¿Sí, Aitor? No, no, para mí aquí no hay falta. Yo creo que hasta se confía. Ha sido capaz de persistir, de insistir en esa presión, de encontrar esa presión.